¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Bruja Avellana de Plantas Contra Zombies 2 ¡Ja ja ja ja! ¡Suscríbete! ¡O te dispararé una de mis rayos en el trasero! ¡Ja ja ja! ¡Suscríbete! ¡Ya os digo amiguitos! ¡Suscribíos como os dice Bruja Avellana! ¡Muy importante! Porque así nos enfadará con vosotros y os lanzará sus mortíferos rayos Ya veis que hemos empezado a dibujar a Bruja Avellana Como siempre ya sabéis que empezamos siempre con lápiz Por eso de que si nos podemos equivocar, cosa totalmente lógica por otro lado Pues rectificaremos muy fácilmente con una simple goma de borrar amiguitos Así que es muy importante que empecemos siempre siempre el dibujo a lápiz Luego tecnificaremos la historia, le daremos rotulador Lo dejaremos bien preparadito después de borrar las rebabas que nos sobren Lo dejaremos bien preparado para darle ese color maravilloso Que finalmente hará de nuestra obra algo realmente muy bonito ¡Gracias! 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 Ya sabéis que cuando hay peticiones de vídeo, pues por lo general solemos decir que sí, es verdad que se van acumulando las peticiones y pues a veces hay que esperar un poquito, chiquillos, así que pues tened un poquito de paciencia conmigo que trabajo todo lo que puedo, amiguitos. Este vídeo es una petición expresa de nuestro amigo David Osorio, así que pues nada, David Osorio, este vídeo es para ti. ¡Gracias! 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 ¡A punto de cargar mis mollos! ¡Gracias! ¡Toma zombis inútiles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale amigos! ¡Pues aquí tenemos a Bruja Avellana de Plantas contra Zombies 2! ¡Espero que el vídeo os haya gustado amiguitos! Si es así, por favor, dadle al me gusta No se os olvide suscribiros Que es muy fácil Totalmente gratis Y además, sin ningún compromiso Amiguitos, suscribíos Y nos veremos en el próximo vídeo ¡Un abrazo!